Hoy le canto a mi Señor, Jesucristo salvador Alabanzas con cariño Dile que está a tu lado, que Jesús pronto vendrá A este mundo a arrebatar, tienes que estar preparado También a mi me tocó, la grandeza de su amor Hoy tengo una nueva vida Toda la alma me llenó, a mi me lo demostró Sanó todas mis heridas Hoy te quiero aconsejar Ve y dile a tus amigos Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Solo Él y nadie más Muy bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Jesús Cristo es la salida, le diré a mi familia Solo a Él lo alabaré Yo te invito mi amigo Que compartas conmigo Esta gran alegría De alabar a Jesús Yo te invito mi amigo Seguir a Jesús Cristo Y contarle al mundo La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Yo te invito mi amigo Que compartas conmigo Que compartas conmigo Esta gran alegría De alabar a Jesús De alabar a Jesús De alabar a Jesús Yo te invito mi amigo Seguir a Jesucristo Y contarle al mundo Y contarle al mundo La palabra de Dios La palabra de Dios